de mi vida. Profesor fue en internet, tuvimos que reiniciar y nada, y no pude hacer nada. Ya, tienes que hacer la página 57, ¿sí? Tienes que poner quién hace, el nombre de quién hace esas actividades y un visto en los días que haces, Patricio, ¿sí? Y abajo solamente concluyes poniendo si en tu casa hay una buena distribución de actividades o no la hay, ¿sí? Listo mi Patricio. Listo, guaguas, estas dos páginas les sube usted al portafolio en la semana 14. Profesor, si hago todo. Ya, por eso, les sube a la semana 14, por favor. ¿Sí? Chao, Listo, cuídense. Que tengan buen día. Nos vemos el día viernes. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos el...